La escuadra del Seforte Apatitlán enfrenta su cuarto juego amistoso de preparación de cara a la próxima campaña de la Liga Premier. Se enfrenta a un equipo interesante, el conjunto de Acatlán que participará en el grupo de filiales de la Liga TDP. Y fue el conjunto de casa el que pudo descifrar la estrategia del encuentro y por marcador de un tanto contra cero, se lleva el triunfo en el amistoso. El duelo fue celebrado el pasado sábado por la mañana en una de las casas del Seforte, el Club Santana en San José de Basarte, dentro de los partidos de preparación de cara a la próxima campaña de la Serie A de la Liga Premier. Un primer tiempo parejo e incluso ríspido en el que la filial del Seforte les plantó la cara y demostró por qué fueron el campeón del grupo 1 en la pasada liguilla por el título de la Liga TDP, pero tras el descanso las cosas dieron otro giro. La solitaria anotación cayó en la segunda mitad con el recién ingresado Alonso Valadez, gol que sería definitivo en el encuentro. Con este resultado el Seforte Patitlán sigue sin caer en pretemporada, acumulando tres triunfos y un empate en cuatro duelos amistosos. Ahora el Seforte Patitlán estará enfrentando al Club Allense este miércoles a las 4 de la tarde en el Club Santa Ana, en lo que será el quinto partido de preparación de cara a una larga campaña en la Serie A de la Liga Premier. Desde el campo Santa Ana para CNT Deportes informó Salvador Gutiérrez.